Ustedes en casa saben que a nosotros, aquí en hoy día, nos encanta tirar la casa por la ventana y por eso hoy nos visita una actriz bellísima, talentosísima, sobre todo en el cine y en la televisión. Así es, una gran amiga además de la casa y de todos los que amamos las telenovelas, mi querida Sara Maldonado, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionada de estar aquí, de vuelta en Telemundo, mi casa que fue hace algunos años. La verdad es que desde ayer estoy acá saludándolos, viendo caras conocidas, recordando a Aurora, Camila La Tejana, La Reina del Sur. Muy emocionante, la verdad es que me sentí en casa. Obviamente estos estudios nuevos, estoy impresionada, están preciosos, los sets, todo. Yo la primera vez que entré parecía un aeropuerto, parecía un avión gigante en los sets, pero viniste para algo, ¿qué traes entre manos? Cuéntanos. Varias cosas, varias cosas. Bueno, pues obviamente para, justamente extrañaba Telemundo. Yo soy actriz, me encanta actuar, pero me dijeron por ahí que a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Entonces, que van a hacer algo en Turquía. ¡Oh! ¿Qué viste? Oye, ya estoy hablando de más. Mi respeto, ¿no? Yo sí sé de qué se trata ahí. ¡Wow! ¿En serio? Sí, podría ser. O sea, a mí me gustan más, o sea, la cocina, o sea, como que la verdad, como comer, cocinar. En México tengo muchos amigos que son chef, pero me estaban justo aquí como platicando que van a hacer algo en Turquía bastante interesante. A ver, veamos qué pasa, qué pasa. No creo que sea de cocina, pero sí de mucho coraje. Oye, bueno, tú has sido protagonista de muchas series, de muchas telenovelas. ¿Te gustaría volver a estar en alguna...? Definitivamente, o sea, definitivamente, obviamente mi carrera es ser actriz, ¿no? O sea, tengo ya casi 24 años actuando, no lo puedo creer, ¿sí? No se notan, no se notan. Empezaste a los dos años. A los dos años, sí, a los dos años. A los dos años, no. Justo ayer me topé aquí en los foros con Aileen, fui al programa, nos vimos así como si no hubieran pasado 14 años desde que hicimos Aurora. ¡Sí, lo wow! Le digo, te siguen escribiendo por la telenovela, ya sabes, las redes sociales todo el tiempo de Aurora, ¿cuándo van a ser Aurora? ¿Cuándo van a ser Camelia La Tejana? Son grandes proyectos. La Reina del Sur, o sea, yo me acuerdo cuando dice La Reina del Sur. No, hombre, cambió la historia. También vio la historia de la televisión, o sea, todo había camino por las calles y es así como de, es que tú saliste en la red de Sur y eres la policía. Fueron pioneros en ese tipo de historias. Sí, son historias increíbles. Entonces, bueno, obviamente estoy aquí, me encantaría regresar. Estoy pensando, nunca hice como una villana, una telenovela, una telenovela. Creo que podría ahorita hacerle la vida imposible a alguien. Te digo algo, ahora están de moda los realities. ¿No te gustaría ser una villana, no sé, en un reality, que yo sé, en la casa de los famosos, que te metes ahí a meter cizaña por todos lados? No sé, no sé, te digo que me gusta más la cocina, podría hacer algo en la cocina, podría ser una villana con las, ándale, con las verduras. Ándale, que saques filo a los cuchillos bien rápido. No sé, no sé, obviamente soy fan de ver estos programas, que son tan famosos, yo sé que tienen mucha audiencia, que es impresionante, pero mi personalidad, así como me ven, soy un poquito penosa, o sea, no soy, no sé, no sé. No sacaría las garras. Vámonos a Turquía. Exacto, vámonos a Turquía. Lo principal es eso, la controversia, el conflicto, enfrentarte a las personalidades de todo el mundo, así que es un gran reto. Yo soy, yo soy, este, un poco, no sé, como que no me gusta el conflicto, ¿no? Entonces, me gusta más, siento que funcionaría en otro tipo de, si lo hiciera en otro tipo de reality, y lo más importante, soy actriz, actuar. Qué bueno. Zapateros o zapatos, no estaría bruto. Bueno, pues, lo que sí te garantizo, que si te vas a Turquía vas a comer delicioso por allá. ¿Verdad? Así que lo vas a disfrutar mucho. Conozco, conozco, que hace muchos años y es muy bonito, pero pues tiene muchos años que no voy, entonces. Manténnos al tanto, entonces, de estos proyectos. Sí. Bueno, quédate con nosotros, necesitamos otros segmentitos que te vas a divertir mucho. Hay uno en que nos critican a Daniel y a mí. Y si te gusta la cocina, vas a comer sabroso ahorita con nuestro chef Rafa, que cocina. También. Qué rico, ¿qué va a hacer el chef el día de hoy? Ya nos va a decir el muchacho. ¿Qué vas a hacer, chef? Ya andé por ahí. Un bowl mexicano, un mexican bowl. Ah, bueno, perfecto para mí. Vas a comer delicioso, así que tranquilo. Como en casa. Mi mandado a hacer, como decimos. Bueno, ya escucharon al chef. Bueno, gracias, Sara, bienvenida, y nosotros seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.